Música Si estás pensando que te soy infiel Que te estoy mintiendo por primera vez Cariño mío, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué decirlo? ¿Qué debo hacer? Sé que si lo niego no me creerás Y si te lo cuento me abandonarás Cariño mío, que tengo miedo Que no es un juego, es mucho más Cariño mío, no sé qué hacer Seguir callada y seguir con él O ser sincera y ser fiel Cariño mío, ya no sé qué hacer Pienses lo que pienses, lo voy a negar ¿De qué serviría torturarnos más? Tú eres mi alma, él es mi cuerpo Cariño mío, de verdad lo siento Pude no engañarte, pero soy fe ¿De qué serviría pedirte perdón? Él es el viento y tú mi cuerpo A ti te quiero, por él me muero Cariño mío, no sé qué hacer Seguir callada o seguir con él O ser sincera y ser fiel Cariño mío, ya no sé qué hacer Cariño mío, ya no sé qué hacer Seguir callada y seguir con él O ser sincera y ser fiel Cariño mío, ya no sé qué hacer Ay, 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 ay Tira, 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 tira O ser sincera y ser fiel Cariño mío, ya no sé qué hacer ¡Gracias!